¡Vamos a salir al aire en pocos segundos de día! ¿Celularios apagados? ¿Todo listo? ¿Listo? Todo listo. Muy bien, salimos al aire en 5, 4, 3, 2, 1. Espacio Resurgimiento presenta Voces del Barrio El programa radial, homenaje a las distinguidas personalidades que han transitado las calles de nuestro barrio. Ya hemos tenido un contacto a Ravalero en programas anteriores con los maestros Osvaldo Frecedo, el pibe de la paternal, y Mariano Mores, vecino de la calle Terrada. Y en el día de hoy tendremos el honor de conectarnos con el gran escritor Don Julio Cortázar, transmitiendo directamente desde la Biblioteca Los Siete Locos del Centro Cultural de Resurgimiento, FM 90.7 MHz. Un gran saludo a todos los oyentes, y uno especial a quienes nos acompañan en este estudio gigante de la Biblioteca Los Siete Locos. Hablando de esta biblioteca, ¿tú sabés que hay más de 5.000 volúmenes que podés acercarte a consultas? Además de un gran número de corresponsales, fotógrafos, poetas y muchos participantes más. Todo lo que querés, lo tenés en todo. Autoservicio todo, Ricardo Gutiérrez y empedrado. ¿Con qué pintas, Albertito? ¿Con pinturas? ¡Pajarito! No, 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 no. ...sobre otros jardines. Y entonces ese era mi reino, ¿no? En algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado porque yo lo siento muy presente y muy vivo. Y entonces, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil. Que puede, en algún plano, tener algún sentido. Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera. Nuestro maestro, en esa generación, me ha por eso preparado un poco. Porque luego empezó a exprimir sin saber cómo era. Y luego le ha tomado una respuesta humana, en el caso de la gente formal, que definió. Una temperatura de 21 grados 5 décimas. Continuamos transmitiendo directamente desde la biblioteca a los 7 locos del Centro Cultural Resultimiento. Y hablando de la ternura, ¿sabés lo que escuché el otro día en un bar? Pero es lo que yo te digo, lo que yo te digo, que lo que más me impresionó de Julio fue esa sencillez y cuenta. ¿Viste que no se encuentran en el mercado? ¿Te das cuenta? ¿Qué no existe en la fórmula de protocolo de cómo hacerse el sencillo, cómo hacerse el modesto? No, Julio era así. Sí, era así. Pero ahora es lo que no estoy de acuerdo. Que digan que Julio es tan diáfono y tan tierno como un niño. No. Julio es tan diáfono y tan tierno, pero como un hombre tierno, que es distinto. Lo que pasa es que a mucha gente ser diáfono y ser tierno en público le da pena, ¿te das cuenta? Porque en esta sociedad capitalista en la que vos y yo nos criamos, que destruyó todos los valores del ser humano, ser diáfono y ser tierno no está permitido, ¿te das cuenta? El hombre en el capitalismo no puede andar desnudo. Mirá, el hombre capitalista, ya sea el burgués, el operario, el contador público, anda con máscara, con coraza, con laza, con espada. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que nos hace esta sociedad que nos destruyó y nos quitó los valores, así como nos destruyó y nos quitó la ternura. Por eso parece que el hombre no tuviese ternura. Entonces, ¿qué hacen? Le dan esta memoria a los niños. Que no sé si por pena, por mal intención. Ah, no, no. Que te digan, para mí el hombre tiene poca capacidad de ternura. A los hombres capitalistas le arrancaron la ternura. Y eso demuestra que el hombre nunca se va a atrever a decir que es tierno. Y te hablo del hombre como te podría hablar de la mujer, del niño, de cualquier ser humano. En cambio, Julio, Julio es así como, como que sobrevive en esta tierra, ¿sabes? Como que ni la competencia, ni la dictadura, ni las drogas, ni nada, ni nada le puede quitar la ternura. Es que lo que pasa es que Julio, Julio desentona, no solamente por su altura, por su gran barba, por el pelo en la punta de su cabeza, Julio desentona por su ternura. ¿Te das cuenta? Porque le quieren remitir la ternura de Julio a los niños. ¡No!